Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar de la Dirección de Sistema de Bibliotecas, en donde los días jueves estamos dándole este webinar al área de investigación, en donde en esta ocasión vamos a hablar sobre las normas APA en su séptima edición. Contamos con Júpiter Mendoza, quien es bibliotecario jefe del Campus La Florida, quien nos va a apoyar con este webinar. ¿Ya? Muchas gracias Júpiter. Y comenzamos. Recuerden que en la sección de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas. Y recordar también que los días lunes tenemos los webinars de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje con los recursos electrónicos que tiene Biblioteca. Los días miércoles estamos con los recursos para investigación. Y los días jueves estamos con estos webinars sobre integridad académica. Pueden revisar la calentarización de cada uno de estos ciclos de webinar en la página de Biblioteca, bibliotecas.udla.cl. Júpiter, estamos contigo. Bien, buenos días. Gracias, Mauricio. Nosotros vamos aquí a hacer este taller recordando a lo que recién mencionaba Mauricio, el sistema de biblioteca, los miércoles, los lunes y los jueves. Pueden hacer las inscripciones en este link. Así es que les recordamos que durante todo este segundo semestre, entre agosto y diciembre, se desarrollarán distintos webinars. Nosotros hoy día nos vamos a referir a citas y referencias más usadas en normas ZAPA, pero antes vamos a dar algunas decisiones como marco teórico, porque pueden haber alumnos de pregrado o alguien que le interese. Dato, información y conocimiento. Por ejemplo, nosotros nos entregamos el 16 de septiembre como dato que iba a ser feriado. La información, ese dato puntual que se iba, se transformó en información al, en el Parlamento chileno, se votó y se aprobó que este día fuera de esta forma. Entonces ese dato inicial ya nos entregó una información. Luego, esa información se transforma en conocimiento con el desarrollo o las implicancias que tiene aquella información. Por ejemplo, en términos económicos decían que el menos 0,2% iba a influir, etc. Pueden haber investigaciones, trabajo, etc. Entonces, a partir de ese dato inicial, quien entrega una información se transforma en conocimiento. Y nosotros en la academia, en la universidad, trabajamos con información y conocimiento. Y esta información está en los recursos abiertos y recursos suscritos. ¿Qué indica esto? La mayoría de ustedes que ya han trabajado en investigación, conoce este candadito, los que no, el Open Access, acceso libre o acceso abierto, son lugares, sitios que instituciones permiten hacer búsqueda. Ponen sus papers, artículos, revistas, investigación, etc. Y son de acceso libre. Las más comunes, hay muchas más que esta, pero las más comunes son estas. Lo más probable que aquí los asistentes han usado el SSI, el Dialnet, etc. ¿Cuál es la fortaleza de esto? Que las instituciones detrás son confiables en términos del derecho a autor. Son fiables como quienes publican. ¿Cuál es el defecto? Es que no accedes necesariamente al texto completo, sino que son básicamente citas referenciales. Las instituciones tienen los recursos suscritos y la Universidad de las Américas tiene acceso a estos recursos de investigación que están a disposición de nosotros, que tienen una membresía. Están las bases de datos, los libros electrónicos y las revistas electrónicas. Allí encontramos inmensidad de información, conocimiento para ustedes con solo sus credenciales. Para quienes no han visitado, les invitamos a que ingresen al home de nuestra biblioteca y allí pueden conocer y se van a desplegar todos estos recursos electrónicos. También, en su proceso de búsqueda y investigación, nuestra home de biblioteca tiene el multibuscador. Y aquí, con una palabra, el apellido del autor o una necesidad de búsqueda, ustedes digitan y no solo nos recupera estos recursos electrónicos de los que hablamos, de base de datos, revistas y libros electrónicos, sino que además de la colección en formato APEL, el soporte físico que están en nuestras colecciones. Las normas, esta información que ya vimos en los recursos abiertos y suscritos que tenemos a disposición nuestra, necesitan ciertos estándares. Y la academia ha instalado o ha difundido distintas normas. La más común en las APA y la universidad ha escrito formalmente sobre las normas APA, que es en el 2019, es la versión séptima de estas normas a las cuales nos vamos a referir. Normas APA no solo se refiere a citas y referencias, sino que a presentación de trabajos, escrito y demás. Es esencial para las normas APA, además de la presentación del trabajo escrito, citas y referencias. Dentro de la cita, indicador, autor, fecha y página. Eso es fundamental para citar en términos del derecho de autor del reconocimiento a la información. En referencias, es el listado final de cualquier trabajo de integración, una tesis. Es todo lo que se usó o se citó en el cuerpo de la obra, va en ese listado al final del documento. ¿Qué es y para qué sirve la norma APA? Es una manera de normalizar el contenido, el conocimiento y un medio de verificación de la información. También es el uso ético, que nos da credibilidad, acceso a los autores y reconocimiento para evitar el plagio. ¿Por qué la gente tiende o en algunas circunstancias se detecta cierto nivel de plagio por el desconocimiento de la norma, falta de ideas propias y falta de integridad académica? Nosotros estuvimos en el primer taller de la vicerectora de Mía del Mar, que nos hizo una presentación de excelencia respecto a la integridad académica. También está en los videos de YouTube que pueden revisar. Plagio y derecho de autor. Según la RAE, es tan simple copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Eso, según la Real Academia de la Lengua, es lo que es el plagio. Al utilizar palabras de otros, hay algunas descripciones que en esencial lo resume la RAE. Citar incorrectamente una fuente de información, al simular ser el dueño del trabajo de otro, el derecho de autor lo contempla el artículo primero de la ley 17.36 del Ministerio de Educación. Y también, un hecho significativo independiente de lo que va a ser el domingo, en el borrador de la nueva constitución, y la mirada que tengamos, tiene contemplado en la carta fundamental el derecho de autor. Y es interesante, independiente de lo que suceda, que sí ya las constituciones deberían establecer esto. El plagio y diversidad de formas de plagio, también lo vimos, pero aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. Se copia, ya es la copia más burda, más literal, el plagio completo. El plagio parcial es cuando se hace, se buscan distintas fuentes sin citar a los autores, y se desarrolla una idea, un escrito, sin citar a los autores o al autor. En biodobles se da mucho en la academia que un estudiante presenta un trabajo en dos asignaturas distintas. El autoplagio, cuando parte o la totalidad del trabajo, es presentado en una... Hemos detectado nosotros que un alumno en segundo año de carrera le fue excelente un trabajo y lo volvió a presentar en tercero, o lo presentó en una revista, sin citar la primera incidencia. Falsa autoría, también se da mucho en el trabajo colaborativo, en que se incorpora algún integrante que no trabajó, no incorporó su conocimiento, y sin embargo aparece en el grupo como autor. También se da mucho en que en redes sociales existen personas que preparan tesis, trabajos de investigación, y venden ese producto y un alumno, una persona, lo presenta como propio. Son las falsas autorías. Hay detectores de plagio para la academia, los más conocidos, el plagio, que ya nos habló en la clase anterior, PaperRatter, Bieber, son... Los dos últimos son de acceso libre, uno muy robusto que usa el USEX, pero a nivel internacional, y el decode que es desarrollado por investigadores y académicos de la Universidad de Chile. Cualquiera de nosotros puede acceder al decode, pero con límite de hojas, pero sí se puede usar. La Universidad de las Américas tiene Unicheck y tiene seis asignos, ¿verdad? A través de eCampus y Blackboard, para el mundo de los académicos. También es importante saber, porque en las investigaciones, ya sea de pregrado o de investigaciones, hay términos que se van a ir haciendo conocidos o reconocidos, y lo van a usar permanentemente. El ICBN, que es el número único de un libro, de una monografía. El ICBN es el número de la publicación periódica o revista. El DOI es el número único que puede ser recuperado de un artículo, un artículo de investigación, un número, un root de ese artículo. Y el ORCID es... Muchos investigadores y académicos, docentes, van haciéndose conocidos en la academia y van publicando, y a medida que van ingresando a cierta instancia, tienen un número único de investigador. Y ese es el ORCID. Lo mencionamos esto también como una suerte de marco teórico o conceptual que se van a ir encontrando en el desarrollo de sus investigaciones. CITA es el texto que se utiliza de manera textual o parafraseada, se inserta en el contenido. Ya dijimos que son todos los autores, las fuentes de información, instituciones que nosotros ocupemos en el desarrollo de la obra y que incorporemos en el texto. La referencia es el listado de todos los autores y las fuentes de información que nosotros citamos y ocupamos en el desarrollo de la obra. La cita va en el cuerpo y la referencia es el listado final. También hay una confusión que ya no... Es que es bueno aclarar porque Norma APA así lo explícita, que la gente confundía referencia con bibliografía. La bibliografía ya, a modo de información, solo la incorporamos aquí y la ponemos, pero es el conjunto de obras que nosotros no citamos y no ocupamos en el cuerpo de la obra, sino que el autor o los autores mencionan como complemento a la investigación o que fue un aporte o una influencia, pero no se citó literalmente en el cuerpo de la obra. Por eso, para Norma APA solo existe la cita y la referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una cita de la autonomía, la referencia, perdón, y la cita es esta, visualmente cómo se vería. La bibliografía ya entendemos que solo es una forma. Bueno, cómo se ven visualmente, cómo se reconocen visualmente, la cita y referencia, puede ser muy evidente esto, pero es importante mencionarlo. La cita en el cuerpo de la obra va mencionado en la autora aquí. Y la referencia es el listado al final donde van los autores. Así se ve visualmente. Tipos de cita. Para Norma APA existen dos tipos de cita, textual y parafraseada. Vamos a explicar cada una de ellas. Y dos formatos. Narrativa y entre paréntesis. Entonces, Norma APA nos indica que existen dos tipos de cita y dos formatos. Vamos a explicarlo. Cita directa o textual con menos de 40 palabras. Es cuando nosotros ocupamos un párrafo, una mención a un autor o autores o autoras y que tienen menos de 40 palabras. Y en ese caso, el comienzo y el final va con comillas. Si ustedes se fijan acá, comillas. Este cita textual, menos de 40 palabras. Al inicio y al final, comillas. Y el formato de esta cita es entre paréntesis o parentética. Al final de la cita van los autores, el año y la página. Esta es una cita directa, menos de 40 palabras, pero narrativa. ¿Cuál es la diferencia? En que los autores se incorporan al texto. Según Sierra y Suárez, el 2018, la fecha, y ahí va la cita. Entonces, aquí tenemos la cita directa, menos de 40 palabras, con una parentética o entre paréntesis en el formato y un formato narrativa. Aquí también existe. ¿Qué pasa cuando una cita textual, a veces en alguna investigación, nosotros ocupamos, o en la investigación, o en un trabajo, o en el desarrollo de una tesis, necesitamos poner literalmente un texto que tiene más de 40 palabras? En ese caso, Norma Zappa indica que debe tener una sangría de 1,27, sin comillas, y también el formato, aquí en este caso es parentético, o entre paréntesis. Aquí hay otro dato que también lo vamos a explicar un poquito más adelante. El sufrijo et al, que significa y otros, es cuando son tres o más autores, los que desarrollaron el texto que estamos citando, solo se pone el primero y con el sufrijo et al, el año y la página. Sangría francesa, sin comillas. Esa es la cita textual, menos de 40 palabras, con comillas, y al final y al comienzo, y cita textual más de 40 palabras, párrafo francés, sangría de 1,27. La paráfrasis es lo que nosotros, o Norma Zappa sugiere, señala que no abusemos de las citas textuales, o literales, o directas, sino que usemos el parafraseo. ¿Por qué? Porque allí el investigador, el estudiante, desarrolla la idea del autor, lo asimila, lo comprende, siempre mencionando evidentemente la fuente. Entonces por eso Norma Zappa sugiere que se use más la paráfrasis que la cita directa. Por ejemplo, aquí tenemos este texto, que es el origen, y acá hay una cita de más de 40 palabras, narrativa, ¿verdad? Porque Salice de Paso está incorporado en el texto, dice lo mismo con otras palabras. Entonces, ahí está la fuente de información. Insistimos que Norma Zappa sugiere que no se abuse de las citas textuales, sino que de las parafraseadas. Y el formato narrativo, si fuera parentético, tendría los paréntesis acá con los datos de la fuente de información. Aquí tenemos un ejemplo de citas parentéticas, varía la inmaturada. Esta es narrativa, ¿verdad? Porque la incorporan en el texto. También Norma Zappa señala cuando es parafraseada, no necesariamente va la página donde, como así la cita de texto que debería ser literal, donde está ese párrafo o ese contenido que nosotros estemos usando, sí debe ir la página o páginas donde se obtuvo esa información. La paráfrasis, no necesariamente la pueden poner, pero Norma Zappa señala que no es necesario poner la página. Acá tenemos una cita con formato entre paréntesis, ¿verdad? De la, el paráfrasis. Un cuadro que nos sirve para ordenarnos es que la cita, existen dos tipos de cita, cita textual o literal, parafraseada o indirecta. Son los dos tipos de citas que tiene la Norma Zappa. Menos de cuarenta palabras, comillas. Más de cuarenta palabras, sangría francesa. Eso lo debemos aprender en el desarrollo de las investigaciones, de los textos, ¿verdad? Y los formatos, en paréntesis, texto narrativa, y para estas también, en paréntesis, texto narrativa, en paréntesis o narrativa. Este es un cuadro resumen o esquemático de cómo funciona la Norma Zappa respecto a las citas. Que después uno lo aprende, así que ya casi fuéramos así. Tipos de citas que se van a encontrar ustedes en las investigaciones. Por ejemplo, hay autores corporativos, porque no son nombres propios necesariamente los que nosotros ocupemos en nuestra investigación, sino que también instituciones. Y en este caso, por ejemplo, la Asociación Chilena de Psicología Positiva, que es su sigla, alguien usó en la investigación a esta institución, en su documento, la primera cita que nosotros ocupamos, en la página 7, ocupamos una cita de esta institución, se despliega, o se describe literalmente, todo el nombre de la institución y corchetes la sigla. Si nosotros volvemos en la página 10 a citar a esta institución, ya vamos a poner solo la sigla. Porque la sigla, recuerden hoy día con la, cierto, que está todo en la nube, ACPP, para nosotros puede significar algo aquí en Chile, y sobre todo para el área de psicología, pero para otros no, incluso en otros países va a ser muy extraño. Por eso, Norma Japa indica que en la primera cita debe desplegarse el nombre literal de la institución. Aquí tenemos otra, también, corchetes cuadrados, ¿verdad? De una narrativa, dice, en un estudio de la Asociación de Psicooncología, Psicooncología Chile, APCHI, y en la segunda, ya solo se usa APCHI. Eso es cuando nosotros citamos instituciones. Citas de página web con autor corporativo, ¿verdad? A veces las instituciones tienen, debemos, ocupamos una página y debemos citar. Entonces, Norma Japa dice, el autor corporativo, el año y el nombre de la sección o párrafo. Porque las páginas web, aunque suene raro, no tienen paginación, ¿cierto? Tienen secciones o párrafos. Entonces, nosotros cuando citemos, va la, en este caso, es la primera cita, por eso está desplegada, descrita literalmente, la fecha, autor corporativo, la fecha y la sección, que en este caso, para este ejemplo, era la inscripción, que nosotros usamos en nuestra investigación. lo mismo cuando ustedes usan los recursos de información de nuestro sistema de biblioteca, también, el, el nombre de la página, la biblioteca, la fecha, y revistas electrónicas, si alguien usó, la, la revista electrónica, revistas electrónicas de Beik, es la forma de instituciones. Casos específicos que se pueden encontrar en el desarrollo de vuestras investigaciones, citas de cuentos sin paginación, podemos encontrar una monografía, un texto, donde no existe el número de páginas y nosotros vamos a ocupar una cita textual o literal. Entonces, en ese caso, esta es formato narrativa, ¿verdad? Porque los autores van en el, en el texto, Norma Barro sugiere, pero en este, en este libro no estaba la página impresa, entonces se pone el párrafo. Son casos específicos que se pueden encontrar en el desarrollo de las investigaciones. Cita interrumpida cuando nosotros queremos ocupar un texto largo, ¿verdad? O extenso, pero nos interesa resaltar solo parte de ese texto, entonces Norma Barro sugiere tres puntos, se omite y se, se describe allí hay un ejemplo de cómo cuando nosotros usamos en un sitio interrumpida y este es un formato parentético para que narrativo va en el texto y parentético entre paréntesis, ¿verdad? Va el autor, la fecha y las páginas donde está ese texto. Citas sin fecha de publicación, este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? SF es lo que debemos poner cuando no tenemos datos sobre la fecha del documento que nos estamos citando y tampoco sobre la página, entonces en esta cita parentética va el autor sin fecha y en el párrafo 3. Pasa mucho en la academia y en la investigación que hay autores que publican bastante durante mucho tiempo, entonces son muy prolíficos en el desarrollo de documento y nosotros podemos encontrarnos con un mismo autor y lo estamos citando pero además este autor ocupamos dos publicaciones de un mismo año en este caso Rodríguez usamos dos documentos del 2010 que él publicó ¿verdad? y es el mismo autor pero al ser del mismo año se le incorpora la letra en minúscula del alfabeto si Rodríguez nosotros usáramos un documento un paper de otro año ahí no hay problema ¿verdad? pero solo se refiere lo específico de la misma fecha hay una regla que la dime hay una consulta en el pregunta y respuestas de Elizabeth que dice en la cita textual de más de 40 palabras ¿van con el mismo formato de tamaño las letras al texto? ¿de las letras al texto? el mismo formato en la en la literal ¿verdad? sí sí primero sangría francesa 1,27 y si es literal o directa incluso norma indica que si el texto el libro que nosotros está tiene un fallo de digitación de impresión incluso ortográfico se debe transcribir tal cual está en la fuente gracias jupiter ya hay reglas según número de autores un autor este es un nombre López González 2019 hay cita narrativa cita parentética para que vayan descubriendo cómo van dos autores norma dice que se le pone la letra i pero también acepta la i comercial porque algunos gestores de información que ustedes conocen o van a desarrollar más adelante en este ciclo da incluso el gestor del word da la i comercial pero norma si son dos autores separados por i tres o más autores como lo mencionamos anteriormente el sufijo et al y otros tres o más autores et al y la fecha narrativa y parentética las instituciones ya vimos verdad cómo es referencia ese es el número de citas después vamos vamos a hacer algunos ejemplos más pero así recomienda recapitulando dos tipos de citas textual y parafraseada menos de 40 palabras y más de 40 palabras y insistimos norma recomienda usar la paráfresis más que la que las textuales la referencia es ese listado final que nosotros ocupamos y que va y está directamente relacionado que todo lo que nosotros pongamos en este listado de referencias debe ir estar citado en el cuerpo de la obra y a su vez todo lo que nosotros citamos en el cuerpo debe estar incorporado en este listado ahí también nos señala que va sangría francesa verdad a doble espacio y el título en cursiva referencia ya vimos un autor dos autores cuando se van a encontrar sobre todo en el área de ciencias de la salud artículos investigaciones documentos que tienen muchos autores entonces norma señala cuando para una referencia que tiene de dos a veinte autores se ve la referencia se deben incorporar hasta el diecinueve y o el diecisiete el que fuere y el último y poner la palabra ahí todos separados con coma verdad los autores y recuerden que la cita es et al aunque tenga veinte quince dieciséis et al pero en la referencia si son veintes el último va separado por la letra i o la i comercial también son casos muy muy específicos más de veinte autores se da también en la investigación allí se incluye se norma indica que se incluyen los primeros diecinueve y se omiten los siguientes para mala suerte que alguien tenga el número veintitrés y son treinta y dos supongamos no va a ser mencionado lamentablemente entonces se pone los primeros diecinueve y la letra i y se pone en este caso un ejemplo del treinta y dos así lo lo señala la norma para la referencia de más autores aquí la forma básica el apellido coma las iniciales del nombre el año la fecha de la publicación el título en cursiva la edición normalmente las monografías tienen más de una edición entonces solo a partir de la segunda se indica si es la primera no va no va expresado literalmente primera edición no se pone en este caso es la cuarta entonces se pone después del título en cursiva la edición que es la cuarta si fuera la segunda la tercera etcétera pero no la primera y la fuente que es la editorial esa es la forma que hasta ahora de la séptima edición nos recomienda se omitió la ciudad porque hasta la sexta edición se además se agregaba la ciudad el lugar de edición ahora norma indica que solo es el autor la fecha el título la edición si existe más de la segunda y la editorial como crear una referencia cuando faltan datos cuando nosotros estamos haciendo el listado de referencia si falta el autor se ingresa se hace tiene entrada por título la fecha dijimos igual que el cita SF el título describe la obra en Tecochete y proporciona una fuente se escribe la obra si no nos falta el título si hay un tema con la fuente norma ZAPA indica que esto pero nosotros se sugiere que si no tenemos claridad respecto a la fuente mejor desechemos esa ese artículo o esa obra que estamos consultando porque por términos del reconocimiento de la credibilidad si no tenemos la fuente ya a lo menos tendríamos duda libro impreso el sistema biblioteca ha desarrollado a modo de estas estos esquemas que nos permiten identificar el dato y el metadato que una vez que después ya se hacen casi por osmosis pero para ordenarnos autor título hacemos este cuadro y vamos completando con los datos de la obra que estamos consultando y lo trasladamos a la referencia en este caso Carl Roger ¿verdad? el título es la disociada edición y la editorial y la forma de citar Roger esta sería narrativa ¿verdad? y estas son entre paréntesis la forma y estos cuadros cuando se está comenzando a construir cita y referencia nosotros sugerimos que debería usarse estas matrices tres o más autores ya dijimos que la cita es et al y en la referencia en este caso tenemos a cuatro autores identificados el título la edición la editorial el año las páginas donde está lo que nosotros queremos ocupar entonces en la referencia se ocupa los cuatro autores se mencionan con las iniciales la fecha el título en cursiva en este caso la segunda edición así que se incorpora y la editorial y la forma de la cita en el cuerpo de la obra ya vimos narrativo entre paréntesis o parentética et al pasa mucho hay compendios en monografía en libros que nosotros ocupemos que el editor es figura como entrada principal entonces Norma señala que se debe incorporar la abreviación et que no hay un autor individual sino que es como a nivel de editores compilador director y aquí está expresado nosotros vamos a enviar este PPT para algunos porque sabemos que hay mucha información y casos muy específicos y la memoria no da para tanto pero sí se lo explicamos aquí y van a tener acceso a este PPT hasta 20 autores ya dijimos se separa con I del 19 o hasta 20 y el último y después la referencia con el título en cursiva y la cuando dijimos ya cuando son más de 20 autores también los tres puntos y se ponen hasta el 19 y se someten los que hubieran hasta llegar a los que efectivamente tienen capítulo de un libro nosotros o la academia la investigación también no necesariamente se usa el libro completo que aporta al desarrollo de una investigación de una tesis de una tarea sino que ocupamos un capítulo de un libro en esta matriz los identificamos el autor del libro el autor del capítulo el título del libro etcétera los datos y metadatos ¿verdad? y y lo trasladamos a la referencia entonces como este es un capítulo del libro Delgado es el autor del capítulo la referencia es por el autor del capítulo la fecha el título del capítulo en y los datos del del libro donde está incorporado este capítulo y las páginas donde están y en este caso como es primera edición si se fijan no va puesto literalmente para la cita se cita en el cuerpo de la obra solo al autor del capítulo es el capítulo del libro el libro electrónico hoy en día verdad que es todo digital y nosotros tenemos acceso en los recursos electrónicos de un más infinito de posibilidades dentro de las bases de datos dentro del libro electrónico y la revista electrónica a esto nosotros les invitamos a que ingresen a los recursos y allí van a encontrar sobre todo en el libro electrónico y se usan y aquí está la cita la misma matriz verdad el autor el título la editorial la edición y el año a diferencia de la última edición norma APA nos da el autor verdad la norma que se solicita la fecha el título y la url antes se ponía recuperado en la fecha y aquí se solo exige la url para la cita de la referencia de un libro electrónico y la referencia y la cita ya vimos lo mismo narrativa y parentética un informe también se usa mucho en la academia los informes en este caso aquí está desplegado en la sección internacional del trabajo es un documento de la OIT verdad el título y ese es el informe y un informe de este mismo informe digital la url artículo científico de revista tenemos aquí identificados los autores el título del artículo la revista el título del artista el año el volumen y el número de esa publicación periódica y las páginas donde está el artículo que nosotros usamos el mismo formato apellidos verdad con sus iniciales la fecha el título el COVID sobre esta temática la revista y se pone el volumen se digita el número del volumen y el número de la revista entre paréntesis además de la la acción PP y las páginas donde está referenciado esto ¿qué significa cierto que nosotros debemos ser tan explícito en poner estos detalles? es porque cuando nosotros nos revisen o nos lean no solo nos revisen sino que nos lean o alguien quiere profundizar deben estar estos datos para alguien que le interesó este artículo u otro y quisiera llegar exactamente ¿cierto? en esa trazabilidad de la información por eso es necesario tener no solo por la confiabilidad y y y el reconocimiento al autor sino además para que alguien quiera profundizar y llegar a él artículo con DOI ya vimos lo que era el DOI ¿verdad? aquí están los autores el título del artículo está en la revista de educación en la América el volumen el número y se pone el número del DOI ¿verdad? tesis impresas ya cada vez las tesis no es muy difícil que existan pero hay un archivo patrimonial en las universidades y las instituciones de investigación de tesis empresas que se consultan aunque para algunos por distintas razones ¿cierto? que hay un archivo histórico que todavía es consultado hay una forma también de citar y no publicada es cuando esta tesis impresa en formato papel no está subida a un repositorio no está en formato en línea entonces se debe bueno los autores el título de la tesis el grado entre corchete al que postula quienes son los autores de esta tesis se pone no publicada cuando es en formato papel o impreso y la institución artículo de periódico también nosotros podemos citar y de verdad que son el universo de citas y de fuentes que nosotros podemos consultar y debemos citar y Norma Sapa lo expresa para cada una de ellas en este caso es un artículo publicado en el Mercurio están los datos en esta matriz muy práctica cuando se está comenzando o no o para ordenarse en rigor entonces están el autor del artículo la fecha donde fue publicado ese artículo el título la fuente el Mercurio el cuerpo A la página 12 ese es un artículo impreso la versión digital de ese artículo los mismos datos la fecha que fue publicado el título la fuente y la URL cuando nosotros queremos hacer la referencia a ese artículo de periódico la tesis o base de datos repositorio nosotros además ahora le recomendamos que el repositorio de Budla ya hay una cantidad importante de tesis donde están los PDF así que les invitamos a que ingresen y las consulten el autor el título el tesis de maestría y la URL bueno páginas web ya vimos redes sociales redes sociales también lo contempla Norma es difícil que aún o todavía en la investigación en la academia nosotros por temas de confiabilidad citemos un tweet un facebook o instagram en nuestra investigación de desarrollo científico pero si Norma Sapa así lo contempla simposio electrónico la página web eso es la referencia que nosotros usamos recuerden usted va a tener acceso a esta acceso a esta a este PPT y les recordamos en los webinars de aquí a diciembre los días miércoles los días lunes los días jueves eso no sé si hay alguna pregunta no no Júpiter en el en sección de la pregunta de respuesta no hay ha sido muy claro muy bien les invitamos a seguir con lo todo lo que nosotros vimos hoy día el próximo webinar o los que vienen hay cómo se automatiza estos procesos que nos simplifica la vida verdad y el colega va a ser sotero o sotero para algunos entonces todo como los los gestores bibliográficos ayudan y esto es como el término para entender las normas Sapa y la cita y referencia pero si los gestores nos facilitan y viene en los próximos webinars así que invitadas e invitados a todas y todos muchísimas gracias júpiter por tu excelente exposición espero les haya servido a todos recordar que este mismo webinar va a quedar disponible en la página en la lista de videos de youtube de la universidad para que lo puedan revisar y vamos a también disponibilizar la diapositiva que utilizó júpiter en esta exposición muchas gracias por su asistencia recordar lunes miércoles y viernes los webinars que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien un abrazo para todos chao